Una cama, todo está por hacerse y deshacerse. Popular, sí, popular. Casi un olvido de copulación. Es un fenómeno, dijeron cuando se corrió la voz. No sale de la cama, es un prodigio. De vagancia o de resistencia. Arte, arte, arte. Convista, performer, martillera pública y corredora inmobiliaria. Cuando siento la gravedad, mordisqueándome las pantorrillas, me siento en un sillique. Pero cuando la gravedad comienza a subir por mi espalda, me acuesto. La mujer estrella de Hollywood se recuesta sobre su fama. La embarazada sobre su panza. La mujer política se pega una buena siesta por la república. Sí. Ahora ya no lo sé. Por fin no sé nada. Ya no me veo, ni me siento. Ni soy yo.